Seguimos informando acerca de la situación complicada que están pasando algunas personas que son detenidas por la patrulla fronteriza y que dicen ellas mismas están siendo separadas. Algunas de estas personas hasta el día de hoy siguen bajo la incertidumbre y el dolor de no saber dónde se encuentran sus hijos. Bajo el lema cero tolerancia de esta administración, se estima que entre 2.000 y 3.000 infantes menores de 5 años son apartados de sus padres en el momento que son arrestados en la frontera tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Esta es una situación caótica y confusa. Todavía no hemos recibido ningún informe de las autoridades correspondientes acerca de estas acciones que están cobrando atención internacional.